Muy buenas tardes, bienvenidos a Asunto de Todos, el programa institucional de la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Muchos hemos oído sin duda hablar de los famosos tigres asiáticos, los países del oriente que han logrado un vertiginoso desarrollo con un gran aprovechamiento de los recursos humanos, todo ello traducido en una maravillosa posibilidad de crecer, en el bienestar social de la comunidad, en la mejor calidad de vida de sus gentes. Y uno se pregunta, ¿y cómo lo lograron? Al hacer el análisis se da uno cuenta de que sencillamente le apostaron al desarrollo humano y en ese desarrollo la inversión fundamental de los países asiáticos ha sido en educación. Por eso aquí en Asunto de Todos hoy queremos hablar sobre ese tema, sobre cómo apostarle al futuro del país en el milenio que ya se nos viene encima. Quizás por eso, por estar terminando este milenio y para comenzar el otro, nos inquieta muchísimo este tema de la educación, este tema de cómo lograr sacar del subdesarrollo a un país como Colombia a base de apostarle al hombre, de apostarle al desarrollo humano. Por eso les queremos decir, como siempre, que la educación es Asunto de todos. Bienvenidos. Nuestras invitadas de esta tarde tienen todas las calidades personales y profesionales para abordar el tema que les hemos planteado. Son ellas la doctora Yadila Salamea. Ella es licenciada en ciencias sociales y políticas de la Universidad Javeriana y es magíster en administración y supervisión educativa de la Universidad Externado de Colombia. También es la presidente de la Junta Directiva del Sindicato de Docentes Directivos del Distrito y representante de directivos docentes en la Junta Distrital de Educación. Dora Fabiola Roa también es licenciada en pedagogía y administración educativa de la Universidad Nacional y comparte con la doctora Yadila el título de magíster en administración y supervisión educativa del Externado de Colombia. A su vez es la presidenta de la Asociación de Rectores de Colegios Distritales. Para empezar, vamos siempre con la reflexión inevitable e ineludible de Gabriel García Márquez en esta conformación que se hizo por parte del gobierno de una comisión de alto nivel para estudiar el problema educativo en nuestro país. Las condiciones están dadas hoy más que nunca y la educación es la única posibilidad real que nosotros tenemos de salvarnos. Doctora Yadila, ya mirándolo desde ese punto, no desde el punto en que habitualmente miramos la educación para criticar que el problema de los maestros, que el salario, que la jornada, que una cantidad de cosas que vienen al caso, pero miremoslo con ojos positivos. ¿Cómo cree usted que podemos enfrentar ese reto del próximo milenio? Mire, la verdad es que las palabras de nuestro Nobel de Literatura son palabras muy actuales. La verdad es que las condiciones están dadas para salir de este estado de prostración y de subdesarrollo que ha caracterizado la educación. Y las condiciones están dadas porque la educación ha pasado a ser el eje del desarrollo de los países. La educación ha pasado a ser un problema de estado y cuando se convierte en problema de estado se refleja en políticas de estado para poder avanzar en este sentido. La ley general de educación definitivamente es la brújula, es el norte que ha permitido a las instituciones educativas su desarrollo. Al construir el proyecto educativo institucional, en primer lugar se ha venido formando comunidad educativa y en ese compromiso de formar comunidad educativa se han venido desarrollando proyectos que llevan a la escuela a su autogestión, a su autodesarrollo, que llevan a la escuela a mirarse de manera diferente y a responder a los requerimientos y a las exigencias que la sociedad actual le hace. Ahora, Dora Fabiola, de pronto si miramos un poco más de fondo y nos damos cuenta de que se necesita una participación de todos aquellos que tienen que ver con la escuela, es decir, no es solamente quien maneja la escuela, quien define esa escuela. La participación de los estudiantes, la participación de los padres, la mira usted como un factor positivo y que habría que agregarle hacia el futuro para que esa cogestión dé mejores resultados. Sí, definitivamente las bondades de la ley general de educación son muchísimas. Una de esas es la participación justamente, pero sí se encuentran limitantes en esa participación. Realmente vemos ya en toda nuestra praxis como educadores que no estaba preparada la comunidad educativa para esa participación, los mismos estudiantes, los mismos padres de familia. Debe como por medio de los proyectos educativos institucionales, que son los mapas de navegación de la institución escolar, ver la manera de cualificar a las personas, de prepararlas para que aprendan a participar, para no desaprovechar este momento que nos brinda y esta oportunidad que nos brinda la ley general. Ya que mencionó usted los proyectos educativos institucionales, quisiera, Yadila, que recordáramos un poco en el foro pasado en el cual usted estuvo presente y nos vimos a través de la microondas de alguna manera. Sí. Ponía usted el dedo en la llaga en la medida en que mencionaba que se está invirtiendo dinero en capacitación, pero que la capacitación de los maestros no se está traduciendo en la calidad del educador que necesitamos para crear estudiantes competentes. Sí, esa es una gran realidad que nos aqueja en este momento. Pienso que a partir de la expedición del estatuto docente desde 1979, los maestros se han venido capacitando y han venido haciendo una cantidad de cursos para ascender en el escalafón, han venido haciendo especializaciones para ascender en el escalafón, pero al tiempo con esas especializaciones y con ese acrecentar el conocimiento del maestro, no se ha mejorado el proceso de la escuela. ¿Por qué no se ha mejorado el proceso de la escuela? Porque de pronto esa capacitación o esas especializaciones que están haciendo los maestros no responden a la necesidad local, a la necesidad de la comunidad educativa. Entonces, la capacitación y el ascenso del maestro va por un lado y la cualificación de la escuela va por otro. Con todo respeto le digo esto, de pronto se habría venido mirando la capacitación como una posibilidad de aumentar en el escalafón y de ganar un poquito más de platica. Pero no con un objetivo concreto hacia para qué me capacito y qué voy a hacer con esa capacitación. Esa es otra de las grandes reformas que nos plantea la Ley General de Educación. El plan territorial de capacitación que en este momento se discute en las juntas distritales y departamentales de educación ha puesto el dedo en la llaga. Entonces, en esos planes territoriales de capacitación, ¿qué se ha venido mirando? Que se perfeccione la investigación, que se perfeccione la innovación, que se cualifique el trabajo del maestro en el aula. Entonces, el maestro ahora no solamente va a hacer el curso, no solamente va a hacer la especialización, sino que el maestro tiene que demostrar en el aula qué ha ganado el estudiante, cómo ha cambiado su quehacer, cómo ha cambiado su proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje en el aula. Si el cuento de ser guía, de ser orientador, de ayudar a descubrir al muchacho el conocimiento, si se está dando realmente en el aula o no. Y si ese conocimiento es pertinente o no es pertinente, que es el otro problema. Déjenme ese tema de los logros, porque yo quiero volver sobre él un poquito más adelante, para que hablemos con Dora Fabiola de los proyectos educativos e institucionales. Nosotros estamos a través de Señal Colombia llegándole a mucha gente que no sabe exactamente de qué le estamos hablando. Para el sector de educación ya se sabe exactamente qué son los proyectos, pero para los padres de familia, ¿qué es lo que deben identificar ellos cuando van a buscar un colegio para su hijo que tenga un proyecto educativo institucional? ¿Eso qué es? El proyecto educativo institucional, como les decía anteriormente, es el mapa de navegación de la institución. Es toda la vida institucional planeada, organizada, cubre desde el mismo manual de convivencia, los planes de estudio, toda la vida institucional. Desafortunadamente, como les decía anteriormente, nosotros nos vimos abocados a que llegó la ley 115 y no estábamos preparados para asumir todos los retos que la ley nos plantea. Por ejemplo, la autonomía, la participación democrática. Se dice que se busca la cualificación del docente. Sí es cierto, pero ¿qué pasa? Que no se están abordando temas tan importantes como es la vida universitaria, como son los programas para licenciados en la universidad, lo que decía Yadil ahorita. Entonces, se hacían un determinado número de créditos para ascender en el escalafón, en el afán de mejorar salario, pero no había una orientación, lo que se está logrando en este momento con el programa de formación permanente de docentes. Ahora sí hay un control en las universidades, ahora sí se está mirando que de verdad haya una cualificación del docente. Eso va a redundar en los mismos proyectos educativos institucionales para no salirnos del tema, porque si tenemos personas que estén capacitadas, si se está velando por un real mejoramiento profesional, si los docentes saben participar, sabrán participar los alumnos y sabrán participar las comunidades educativas. Déjeme transmitir. A ver, Rodi, si tú me permites, yo quisiera hacer una acotación en esto del PEI. El PEI es como la cédula de ciudadanía de la institución educativa. Es lo que identifica la institución educativa. El PEI tiene los sueños, la utopía de la institución, hacia dónde quiere dar. Es como la visión, hacia dónde va el colegio. La visión y la misión es parte del PEI. Parte del PEI. No es exactamente eso, es parte del PEI la visión. Entonces, esto ha generado un desarrollo comunitario en la institución. Esto ha hecho que las instituciones no solamente se miren a sí mismas, sino miren al exterior, porque tienen que responder al exterior y tienen, por supuesto, que responderse a sí mismas. Déjenme que le traslade una inquietud de madre de familia, que conversando con padres en reuniones tienen una inquietud como esta. Y es, a veces el PEI, ese plan que tiene el colegio, es como ese sueño de sus directivos. Pero a veces se queda ahí, como en el sello que tiene la persona que maneja el colegio. Pero cómo irradiarlo a toda la comunidad, cómo hacer para que todos los profesores que están en la institución compartan ese sueño, para que los padres también lo compartan y se monten, permítame esa expresión un poco tan burda, se monten en ese bus, en ese carro de la victoria del grupo que está vinculado a ese colegio. Es que el PEI es un proceso de construcción colectiva. El PEI no puede ser hecho, realizado, concebido solamente por el directivo de la institución o por las cabezas de la institución. El PEI es el conjunto de sueños, de procesos, de esperanzas y de realidades de toda la comunidad educativa. Entonces, el PEI se construye por el señor que nos abre la puerta, por la señora que nos da el tinto, por el maestro, por el niño, por el padre de familia. El padre de familia no puede olvidar que es el primer educador de sus hijos. Y el padre de familia tiene que estar necesariamente vinculado a la institución educativa. Para que esa institución responda a las expectativas que tiene el padre, el padre también debe estar vinculado a la institución. Eso es lo valioso del PEI. Eso es lo valioso, claro. Ahora, Dora Fabiola, usted decía, ahora sí se están haciendo cuestiones importantes en materia de capacitación de los maestros, pero de todas maneras a uno le queda la sensación de que a veces hay fallas en la formación de los docentes. Hay algo que todavía falta por integrar a los currículums de formación de docentes. ¿Usted no lo ve así? Sí, claro. Y esa es la falla precisamente en la educación. Y realmente eso redunda en la calidad de la educación, que es uno de los problemas grandísimos y es de los replanteamientos que tenemos que hacernos nosotros hacia el futuro. Si no tenemos, primero que todo, docentes que se estén formando con mística y con convicción. Es imposible lograr que vayan a la escuela a tratar de hablar de lo que ellos no viven, de lo que ellos no sienten, de lo que ellos no aman. Sí se hace absolutamente necesario que se replanteen los currículos de las universidades, que se mire realmente qué tipo de docente se debe formar que corresponda a las necesidades reales del país y a las necesidades futuras y ante todo un docente para el tercer milenio. No ya quedarnos donde estamos nosotros. Y usted sabe que leyendo un artículo que usted publicó en El Tiempo recientemente, hay dos aspectos que me parece que valdría la pena que aprovecháramos esta oportunidad para ampliarlos. Uno es cómo le preocupa a usted que para estudiar educación se requiera el mínimo de ICFES. Es decir, cuando un estudiante va a entrar a cualquier universidad, si va a ser médico, bueno, la exigencia es tremenda, si va a ser ingeniero, pero si va a ser educador, pues no, como el ICFES es más bajito, es como una especie de entrada, desde el comienzo, minimizar la importancia de esta profesión. Exactamente era lo que me refería ahorita. Se estudia una licenciatura porque no pasé en otra carrera. No es la generalidad de los casos. Tenemos docentes muy convencidos y gente muy capaz y muy competente. Pero sí se da esa situación. No les alcanza el ICFES para otra carrera, entonces me quedo en una licenciatura. Y a veces, transitoriamente, mientras hago otra profesión, hago otra carrera, y luego, salgo del magisterio o empiezo a ejercer simultáneamente, si me lo permite, en la media jornada de trabajo. Buscando una salida simplemente laboral. Sí es una preocupación de la Asociación de Recursos. Y la otra preocupación que veo yo en su artículo es la que tiene que ver con la formación en el desarrollo artístico y creativo, es decir, en la parte humanística. Quizás hemos hecho mucho énfasis en el profesor muy exigente de matemáticas, en el profesor muy exigente de áreas sociales o de áreas naturales, pero a la hora de formar en la parte lúdica, en la parte humanística, en la cuestión literaria, bueno, se le confía más o menos a cualquiera esa misión. Estamos fallando en eso, pero se están buscando salidas, ¿no? Y en la educación se está trabajando en este momento en el manejo del tiempo libre con los alumnos, en el desarrollo de la lúdica, en el desarrollo artístico, y así mismo lo exige la ley. Porque es que si no hacemos gente sensible, tenemos lo que estamos enfrentando en este momento, violencia. Sí, ahora, Yadila, ya que en el foro, pues, como teníamos todo este plano democrático en el que quería hablar tanta gente y en efecto, pues, se logró, se quedaron muchas cosas ahí en el tintero. Por ejemplo, la que tiene que ver con la parte de el acercamiento entre la empresa y la educación. De hecho, el solo hablar de planeación estratégica en educación, ya estamos hablando de empresa. ¿Usted cómo mira ese acercamiento que la administración está haciendo entre empresa y educación con miras al próximo milenio? De vital importancia. Si la educación va por un camino y la empresa por el otro, y no llega el momento en que se encuentren, si seguimos como caminos paralelos, pues, la verdad, es muy difícil avanzar en educación. Y es muy difícil decir que la educación está respondiendo a las necesidades del mercado, a las necesidades de fortalecer ese desarrollo humano. Entonces, es de vital importancia que la empresa le diga a la educación qué necesita, qué habilidades, qué competencias, qué requerimientos quiere de ese estudiante que necesariamente tendrá que entrar a desempeñarse en la empresa, en lo que tengamos en la ciudad, en la localidad, en el contexto donde el estudiante se va a desenvolver. Entonces, ese matrimonio, empresa, educación, es de vital importancia para avanzar y progresar. Y yo quisiera contar algo, realmente ya se ha visto, afortunadamente, la necesidad de este vínculo que debe establecerse entre empresa y educación, porque ya somos conscientes que la educación va a ser el factor productivo por excelencia en el siglo XXI. Y empresarios y educadores ya lo sabemos. Ahora bien, ahí de pronto se toca un punto y es el famoso bachillerato clásico. Sabemos, y es una cosa que le duele a cualquier colombiano, que no todos los muchachos que salen del bachillerato tienen la posibilidad de acceder a una educación superior. Y quisieran salir del bachillerato con unas destrezas mayores que les permitiesen insertarse en el ambiente de trabajo de una manera más exitosa. ¿Ustedes lo ven posible? Sí, sí lo vemos posible. Y lo vemos posible justamente por esa conjunción entre empresa y educación. Eso es posible. Y además porque también tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. Si la educación superior no puede recoger a todos los bachilleres que salen de este país, pues, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la expectativa de vida del bachiller? Que por lo menos tenga unas competencias, tenga unas habilidades que le permitan estar en un mercado laboral y él mismo mirar otras oportunidades de estudio, de perfeccionamiento, de acceder a otras formas de conocimiento, no necesariamente el nivel superior. Dora, hablando de educación, hablamos siempre de sueños, pero hablando de educación con planeación estratégica, hablamos de realidades. ¿Cuándo podremos llegar nosotros a decirle al país que estamos haciendo, realmente construyendo un ciudadano competente para el futuro? Yo creo que en el mismo momento en que hemos hecho conciencia de cuáles son nuestras fallas enormes, por ejemplo, el problema de la calidad, ¿qué está provocando este problema de la calidad? El excesivo número de alumnos por docente, el no tener la tecnología todavía en las instituciones, la falta de mejoramiento profesional, el ya ser conscientes de esta problemática, pienso yo que ya nos está induciendo a saber realmente cuál será o cuál debe ser ese ciudadano del siglo XXI, porque al detectar las fallas tenemos que aplicar los correctivos, entonces tenemos que mejorarnos profesionalmente, tenemos que atacar los problemas que estamos enfrentando en educación y sí podemos hablar de un ciudadano, de un ciudadano nuevo donde se incentiven los valores, donde se incentive la formación para el trabajo. Aunque ustedes no lo crean, el tiempo se nos está agotando, de modo que ya dile una reflexión final, quisiera que usted hiciese sobre este punto, a nosotros de alguna manera nos tocó la transición de la educación memorista a la educación participativa, ¿estamos hoy en una educación de criterio, en una educación para juzgar situaciones, para elegir situaciones, o seguimos en algunos terrenos en esa educación memorista? Puede que no hayamos dado todos los pasos necesarios para hacer ese cambio radical que la educación necesita, pero lo más importante es que sí hemos empezado a hacerlos. Y también lo más importante es que tanto maestros como directivos, padres y estudiantes, somos conscientes que si no desarrollamos en nuestros estudiantes habilidades comunicativas, si no les damos unas herramientas que les permitan hacer un proceso lógico de pensamiento para que justamente sean creativos, sean críticos, sean analíticos, pues la educación no estuviera avanzando, pero afortunadamente esos procesos se han iniciado y se han iniciado absolutamente conscientes, absolutamente claros, con unos objetivos precisos, en que o preparamos al estudiante con una serie de habilidades comunicativas, con unas series de habilidades que le permitan tener un pensamiento crítico y analítico, o definitivamente el tren nos deja, el jet nos deja. Sí. Judi, discúlpame, yo pienso que la evaluación, la forma como se está haciendo la evaluación actualmente es una manera de conducirnos hacia lo que estaba hablando Yadila, hacia esta formación de este muchacho, por logros, porque ya de esa evaluación que era restrictiva, rígida, memorística, donde se evaluaba, era lo que el muchachito o lo que el niño tenía que aprender de memoria, pasamos una evaluación autocrítica, flexible, entonces necesariamente tenemos que llegar hacia esa forma. Usted me deja que le haga una pregunta final, 30 segundos, ¿cree que el ICFES conserva ese mismo criterio? Es decir, en el colegio estamos trabajando todo el tiempo sobre logros, y luego llegamos, dice que tenemos que hacer un pre-ICFES, empezando por ahí, a mí eso siempre me ha parecido rarísimo, porque yo digo, si estamos estudiando, pues debemos ser capaces de responder un examen, como el ICFES, sin embargo hay que hacer un entrenamiento adicional, y luego el ICFES conserva, ¿usted cree esa orientación de logros, o ahí hay una ruptura? Hay una ruptura, esa era la expresión que iba a usar justamente, hay una ruptura, y sobre todo que el ICFES casi que se nos está volviendo, es ya como, no sé, un mito, qué sé yo, ya hay que preparar los muchachos para el ICFES, y hay colegios que lo están haciendo desde el mismo grado sexto, entonces yo sí pienso que hay que revisar esas pruebas del ICFES, porque ya se nos está volviendo, es una competencia entre instituciones educativas, pero no una competencia bien llevada, sino una competencia con, que deja cosas, sabores negativos y amargos en las instituciones, y en los mismos alumnos. Liderazgo es una palabra que podemos dejar casi en el cierre de este espacio, y a Adila, lo ejerce el director del colegio, lo ejercen los maestros, lo ejercen de pronto los mismos alumnos, lo ejercen los padres, ¿de quién debe ser el liderazgo para irradiar toda esta nueva filosofía en la escuela? Mira, indiscutiblemente el liderazgo debe estar en la cabeza del directivo docente, de quien está al frente de la institución educativa, yo soy de los directivos docentes que piensa que la institución educativa es el liderazgo que ejerce, esa cabeza mayor de la institución, pero no cabeza mayor en el sentido de autoridad vertical, del autoritarismo del que tanto se habla en este momento, en el sentido de esa persona que es capaz de engolosinar a toda su comunidad educativa, en un proyecto que les permita dar un salto cualitativo, es en ese sentido y es líder el directivo, pero es líder el maestro en el aula de clase, pero es líder el estudiante en su grupo natural o en el grupo que se conforma en el consejo estudiantil, pero también es líder el padre de familia en su escuela de padres, en el consejo de padres y es líder el padre en la casa, la verdad es que debemos formar líderes en este país, entre otras cosas estamos en crisis de líderes, es la hora de formar líderes. Yadila y Dora, muchas gracias por aceptar la invitación a Asunto de Trabajo, de todos y recuerden que el líder no es quien consigue que lo obedezcan, sino quien consigue seguidores a base de amor y de dedicación. Recuerden entonces que la educación es Asunto de Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!